Mucha gente del municipio me conoce, me llamo María Asunción Rodríguez y soy una profesional de las artes escénicas. Llevo más de 20 años trabajando en este municipio y tenemos una escuela profesional de danza que se dedica a fomentar todo este tipo de actividades. Bueno, contentísima de haber tomado esta decisión de venirme a vivir aquí, ya que estoy súper contenta con este proyecto. Ahora mismo la escuela está funcionando muy bien y la verdad es que estamos dando una buena formación a los alumnos y prueba de ello es que tenemos profesoras que han terminado con una titulación oficial, profesoras que tienen academias en motril como punta y tacón, profesoras que tengo en el valet nacional trabajando, etc. Así que el resultado es para mí muy satisfactorio. Bueno, en nuestra academia desarrollamos todas las actividades que engloban las artes escénicas. Tenemos todas las actividades de danza, donde están las asignaturas de clásico, español, contemporáneo, hip hop... Incluso introducimos clases de break para chicos. Nuestro horario es de 4 a 10 de la noche durante los 5 días laborables. También trabajamos el tema de la interpretación, el teatro y la música, ya que está dentro de todo este ámbito de las artes escénicas y no dejamos pasar tampoco a nuestros adultos con clases de aeróbic, pilates y bailes de salón y salsa. Bueno, nosotros desde hace 3 años venimos realizando un programa de colaboración en el que realizamos diferentes actividades y una de ellas es la jornada de carnaval. Desde hace 3 años la realizamos en el Instituto Puerta del Mar con paella gigante, talleres, actividades, espectáculos y todo enfocado a los niños con la temática del carnaval. La escuela tiene como objetivo también realizar actividades artísticas y para ello necesitamos un vestuario acorde. Realizar este tipo de actividades con la ayuda de todos los padres, ya que ellos son los que a fin de cuentas ponen sus manos para poder realizar estos eventos, pues nos ayuda para poder financiar el vestuario artístico tan costoso para todos los niños. Os invitamos a todos a participar en esta fiesta de carnaval que comenzará con una gran cabalgata de carnaval por Almuñécar y que terminará en el Instituto Puerta del Mar. La cabalgata comenzará a las 12 de la mañana y las actividades en el Instituto Puerta del Mar comenzarán a partir de la una y media de la tarde. Recuerda, os esperamos en el Instituto Puerta del Mar a partir de la una y media de la tarde el 21 de febrero. Habrá muchas sorpresas. ¡Gracias!